¿Sabes que las empresas tienen la obligación de capacitar a su personal en riesgos laborales? Estas capacitaciones deben realizarse periódicamente para valorar las actitudes y comportamientos de los trabajadores frente a la aparición de algún factor de riesgo. ¡Vamos a ver! Proteger IPS cuenta con el servicio de capacitaciones en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para diferentes empresas del sector. Proteger IPS busca ser aliado estratégico de sus clientes en el fortalecimiento de sus programas de capacitación alineados a los riesgos identificados en cada uno de sus puestos de trabajo para ayudarles a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 10.72 del 2015 y su Resolución Reglamentaria 0.312 del 2019. Estas capacitaciones están relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basadas en la matriz de riesgos laborales de la empresa cliente. Las capacitaciones que brinda Proteger IPS están asociadas a los diferentes riesgos de las actividades laborales que se desarrollan en la empresa. Riesgos físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial y todos los demás que se puedan llegar a presentar. La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es de obligatorio cumplimiento. Las empresas, sin importar su naturaleza o tamaño, deben implementar este sistema. La importancia de estar en estas capacitaciones es asegurar que el personal de cada una de las empresas tenga el conocimiento adecuado para prevenir la materialización de estos riesgos. Es decir, busca mitigar el riesgo inherente en cada uno de los puestos de trabajo. Si se le brinda la herramienta de formación, las personas van a saber cómo actuar de manera preventiva en todo momento, promoviendo el autocuidado. Contamos con profesionales altamente especializados y capacitados para impartir estos conocimientos en riesgos laborales. Como IPS, contamos con diferentes profesionales que tienen un perfil adecuado para cada uno de estos riesgos. Contamos con profesionales en medicina general y especialidades, todos con su especialización de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, enfermeras con educación en seguridad y salud en el trabajo. Ingenieros con sus especializaciones en seguridad y salud en el trabajo. Y contamos con aliados estratégicos independientes en las demás áreas en que se necesiten. La invitación es a las diferentes empresas a que nos vinculen como sus aliados en capacitaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para cumplimiento de la normatividad legal de su empresa. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.